Te voy a dar de todo mi amor, que mi cariño por ti remueve, porque tú eres mi adora a Dios. Que mi cariño por ti remueve, porque tú eres mi adora a Dios. Y dijo, no, no, me corresponde, dime yo listo que voy a ver, y dijo, no, no, me corresponde, dime yo listo que voy a ver. ¿Por qué pena me moriría y mi cariño irá pa' de ver? ¿Por qué pena me moriría y mi cariño irá pa' de ver? ¿Por qué pena me moriría y mi cariño irá pa' de ver? De nuestro amor, ay no lo rompa, ay no lo rompa, que recuerdos de mi amor. ¡Guarden sus aplausos! ¡Guarden sus aplausos! ¡Gracias! 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 Son fuertes esos aplausos, son fuertes esos aplausos, a que se escuchen. Ahora, el baldejo, el clórico. Salomín Shai, desde Santa Rosa, desde El Oro, ellos vienen a rendir homenaje a los 20 años del Grupo Cultural Artes. ¿Dónde están esos aplausos? Salomín Shai, desde Santa Rosa, desde El Oro, ellos vienen a rendir homenaje a los 20 años del Grupo Cultural Artes. Salomín Shai, desde Santa Rosa, desde El Oro, ellos vienen a rendir homenaje a los 20 años de trayectoria y cultura. Salomín Shai, desde Santa Rosa, desde El Oro, ellos vienen a rendir homenaje a los 20 años del Grupo Cultural Artes.